Música Para aquellos que flagelan con la mirada Por aquellos que odian en lo que crean Por aquellos desplomistas de un ideal Por aquellos estériles morregos Yo les digo, creenme El metal es mi estrella y será mi trufa No, Dios, no, Diablo No va a ser Porque esclavo de ser mi esclavo Para aquellos que critican desarte Por aquellos que en su mierda se rebadean Por aquellos carentes de sinceridad Para aquellos parásitos que ostentan la verdad Soy el único que sabe lo que quiero El metal es mi credo y será mi trufa Soy el único que sabe lo que quiero El metal es mi credo y será mi trufa Soy el único que sabe lo que quiero El metal es mi credo y será mi trufa ¡Algo! La Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!